Oaxaca es un hermoso estado. No se concibe sin sus fiestas, tradiciones, gastronomía, artesanías. La ciudad de Oaxaca es un motivo más para amarlo. En materia de seguridad, el gobierno del estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ha implementado estrategias para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Por ello, con el fin de coordinar eficazmente los operativos de vigilancia y seguridad que se mantienen en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados, se realizan patrullajes aéreos. El patrón establecido por la Secretaría de Seguridad Pública incluye cuatro cuadrantes, en los que se incluyen el Corredor Oaxaca-Tlacolula de Matamoros, Sachila, Cimatlán de Álvarez o Cotlán de Morelos, el Tule-Etla, entre otros. En la patrulla aérea se transportan dos pilotos como tripulación técnica y cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, quienes cuentan con radiocomunicación, teléfonos móviles inteligentes para documentar foto y video. Todo esto como apoyo y enlace por Aire y Tierra.